Y bueno, ya al fin volvemos al Roque Lee. Hace mucho tiempo que no subí a Roque Lee. Bueno, mucho tiempo no, como hace dos semanas que no subí a Roque Lee. Y el primer vídeo fue de Roque Lee, entonces yo me imagino que ustedes quieren Roque Lee, entonces... Vamos a jugar... Dos partidos, dos. Dos partidos en competitivo. Sin amigos, no van a andar jugando con nadie. Y mientras esto, dos partidos, voy a entrenar un poquito. Y le pega... Está listo. Vamos a ver qué tal jugamos. ¡Uy! Me tocó con un maestro. Bueno, bueno, bueno. Todo, todo ya. Me tocó con un maestro porque yo estoy en... Me van a tocar gente más buena. O sea, no creáis que yo voy a meter el gol que metí... Que metí... El gol que subí a YouTube. No creáis que voy a meter ese gol, o sea... Este partido va a jugar mucho más mal que eso. Pues ese partido no era competitivo. Si eso fuera competitivo... Pero... La agarré. Pero es que mi amigo me empuja. Vamos a ir para allá. Ok, ok. La despejamos. Ya nuestro compañero... Le pegamos. ¡Qué golazo! Buena. Vamos a decirle aquí, bueno. En base. Muy buena. Dice que hizo sacrificio. Dice que hizo sacrificio. No, no, se lo va nada. ¡Ah! Ok, no me parece que él sea maestro. En realidad no me parece. Estoy diciendo que sea, o que no sea. Estoy diciendo que no me parece. Aquí me parece que... Aquí me parece que no van a meter gol. ¡Centro, centro, centro, amigo! Me he chupado, me he chupado. Me he chupado, me he chupado. Pero, amigo, te la dejé. Vamos a ir. Chilena. No. La quiere hacer así que No compañero Me voy a volver porque la van a despejar Pero joder No, 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 no Bueno Uff, casi me amo la jugada Y yo solito Yo pensé que Creo que se la salvé Aquí, no No, lo hice mal Lo hice mal Lo hice muy mal Lo he esperado a él Lo hice muy mal, muy mal Y tú O sea, no confío Que voy a poder Cuida el amigo Este partido va a estar duro ¿Podemos? No, no No, no Me he matado No, no, no No confío en nada Lo voy a parar así Ok No puede ser No puede ser Vale Compañero Si entra Bueno Buena jugada el compañero Yo prácticamente no hice nada Solo la he esperado Porque el pudo Porque el pudo El pudo también Pero bueno Y bueno Ya terminamos el partido Creo que hasta aquí Voy a dejar el video Que más probable Es que lo deje aquí El video Si subo y me dicen El video termina aquí Tranquilo No sé Tranquilo No haré como la última vez Que le voy a subir un video En dos semanas Este va a ser mi último video Con este audífono O sea, con este micrófono Porque ya me compraron uno nuevo Y me va a llegar hoy Así que La próxima vez ya tengo el micro nuevo Bueno, adiós